Muy buenas tardes alumnos, les saludo a mis Patricios, espero que todos estén bien en sus casas, ya sabes, desinfecte el aire donde estás trabajando, lávate bien las manos. Nuestro tema de hoy en Historia del Perú, la reconstrucción nacional. Chicos, ya saben que después de la guerra con Chile, la economía del Perú fue devastadora. Entonces, ¿qué pasó? Después de la guerra había que reconstruirla, ¿no? ¿Qué año se reconstruyó? Entre 1884 y 1919. La economía se basó en actividades económicas más productivas como los ferrocarriles, los minerales y el azúcar. La economía se basó en la explotación del petróleo, cobre, caucho y azúcar. Vamos a hablar ahora sobre el gobierno de Miguel Iglesias. Él fue el principal gestor de la firma de paz con Chile, el Tratado de Ancón. También, chicos, él buscó reorganizar la administración pública. También uno de los, se podría decir, acontecimientos que surgieron ante su gobierno fue la reconstrucción de la Biblioteca Nacional a cargo de Ricardo Palma, que él lo llamaba el bibliotecario mendigo porque iba a todos los países donde los chilenos robaron y vendieron algunos de nuestros patrimonios. Él los recuperaba y restauró así la Biblioteca Nacional. También, uno de los acontecimientos también, él reabrió la Universidad Mayor de San Marcos. Ya saben que en esa época, por la guerra con Chile, se cerró. También, uno de los acontecimientos que sucedió durante su gobierno fue el sacrificio de Daniel Alcides Carrión. Daniel Alcides Carrión se inyectó la verruga y él fue escribiendo paso a paso los síntomas, todo. Todo así que él demostró que la fiebre de la orolla o la verruga eran los mismos. Y así también motivó a que otros médicos lo estudien más. Ahora vamos a hablar sobre el gobierno de Andrés Abelino Cáceres. ¿Qué pasó durante su gobierno? Él firmó el contrato Grasse el 25 de octubre de 1889. ¿Qué pasó? Crease se comprometió gran parte de los préstamos peruanos. No, ¿qué decía él? Que él iba a pagar, ¿no? Porque ya saben que por la guerra el Perú, su economía estaba devastada y tenía muchas deudas. Así que él dijo que iba a pagar, pero nosotros teníamos también que pagar un precio muy alto. El Perú tenía que ceder la explotación de los ferrocarriles por 66 años. Entregar 3 millones de toneladas de guano, entregar varios recursos económicos, ¿no? Entonces era un precio muy alto. Y los ingleses crearon la empresa Peruvian Comparatio. Aquí está, chicos, Corporatio. En sede en Londres, chicos. Ahora vamos a hablar sobre el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. ¿Qué pasó durante su gobierno? Entre 1890 y 1895. Él firmó el Tratado Limítrofe con Ecuador. Y también solicitó, bueno, él solicitó, chicos, que se hiciera el plebiscito sobre la situación de Tacna y Arica. Pero los chilenos se basaron en estrategias y total no quedó en nada. Él murió durante su mandato, chicos. Ahora vamos a hablar sobre qué, chicos. Una guerra civil de 1895. Cáceres no respetó la forma legal de las elecciones. Y él quería a todo lugar ser de nuevo reelegido. Y, ¿qué pasó? Él luchó contra los demócratas y los civilistas. Murieron varios hombres. Entonces, los extranjeros que vivían acá en Perú dijeron, por favor, que se pongan de acuerdo. Que conversaran, que ya no dejaran la guerra. Y hicieron una tregua, nombraron una junta de gobierno, convocaron elecciones y ganó Nicolás de Piero, chicos. Y de esa forma llegaría a su fin el segundo militarismo. Gracias, chicos. Espero que les haya gustado. Ya saben, los espero para la siguiente clase.